Muy buenas, bienvenidos todos los espectadores de nuestro canal de libertad constituyente televisión en el que una semana más vamos a dar un pequeño repaso a la actualidad pero sin necesidad de estar anclados a ella pues los conceptos que vamos a sacar ya veremos que son atemporales pero como cada vez que participo y que tengo el orgullo de participar en este coloquio tengo el gusto de presentaros a pedro manuel gonzález que está aquí con nosotros bienvenido pedro manuel encantado de estar otra semana más contigo y bueno nos lanzamos nos lanzamos a ver esto estas noticias que como siempre conectaba con esta perspectiva y vamos a quizá a coger un recorrido si te parece pedro de de lo más grande a digamos lo más cercano de lo más lejano a lo más cercano en el en el espacio en nuestro de nuestro planeta tierra y vamos a ver pues en orden internacional que se mueve por ahí en este 9 de diciembre de 2021 en el que vemos que todas las todas las portadas de todos los periódicos están apuntando a una cosa increíble que ha ocurrido en alemania y es que por lo que ha ganado un señor que se llama olaf sol el nuevo canciller en alemania tenemos nuevo canciller nos ha elegido como leía y como le leía yo a ignacio ruiz quintano nos han elegido a un nuevo a un nuevo canciller allí en alemania no y y bueno y a ver qué qué es lo que no nos dicen que tenemos que hacer en europa la noticia la noticia por 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 centrarla en el país dice que titular alemania cierra la era merkel con la elección de olaf sol como nuevo canciller y subtitula la el socialdemócrata obtiene 395 votos para formar un inédito gobierno de coalición con verdes liberales que tendrá como principal reto afrontar la crisis sanitaria bueno pedro después de haber este lado un pequeño repaso a las noticias y con esta introducción que te sugiere pues todos estos movimientos que está viviendo en alemania con este nuevo canciller y estas coaliciones que hay en este país porque ya sólo les ha faltado poner a un maoísta o a un soviético también en el gobierno para que estemos de todos porque al fin y al cabo pues bueno es una muestra más de que lo que ya dijimos en uno de nuestros primeros programas que alemania es el ejemplo de consenso y de la falta de libertad política en la europa occidental después de la segunda guerra mundial y como manera de pacificar la oa de hacer de contención del telón de acero en la guerra fría socialdemocracia pues nominal en cuanto al partido que pertenece este señor porque socialdemocracia es todo en realidad y la socialdemocracia es la proyección ideológica de un sistema o de un régimen del régimen de los partidos después de la segunda guerra mundial de la misma manera que lo fue el liberalismo del parlamentarismo por ejemplo en el reino unido en lo es la socialdemocracia en la europa continental de los partidos es un ejemplo de lo que lleva el consenso proporcional para repartirse el poder por eso hay los términos y como siempre analizamos el lenguaje de las noticias más de mucha gracia que diga que empieza una aventura política que camina sobre terreno desconocido cuidado cuidado emoción emoción de un señor que más gris no podía ser y que además para mayor regocijo en la noticia se dice que suelta es el más merkeliano de los candidatos a sucederla siendo de otro partido político totalmente distinto ahí está la aventura es toda 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 una aventura no también en el país veo que se habla de líder inesperado de la corriente centrista que pertenece a la la corriente centrista del spd cuando realmente el centro es la mentira también en la política es el poder por el poder simplemente como lo que es la socialdemocracia que es la nada ideológica absoluta y la idea como digo proyección de de un régimen de poder que es la propia oligarquía de partidos de la que alemania es el paradigma no también es también muy significativo pues de de esos tiempos que corren de lo políticamente correcto y de los disvalores de la socialdemocracia cuestiones tan tan pintorescas o que no por pintorescas poco habituales como que es un gobierno que emprenderá reformas pero cuidado reformas hacia la libertad política pero no reformar hacia la autodeterminación del género a facilitar la obtención de la nacionalidad a pedir a permitir el voto a los 16 años bueno total que más da igual de absolutamente para nada y que será algo eso sí un gobierno paritario si no se cuenta al canciller dice sol que las mujeres tendrán la mitad del poder va en sintonía con la sociedad en la que vivimos en fin en definitiva lo que digo más de lo mismo y vamos que cuando él aquí el periodista habla de aventura política pues vamos no sé este señor se debe divertir en el salón de su casa un montón porque no creo que haya salido mucho a correr aventuras por el mundo adelante desde luego desde luego que inesperado sorpresivo aventura se le intentan poner unos adjetivos a este proceso de bueno de reparto de poder allí en alemania que realmente bueno intentan eso darle dramatismo a una cosa que realmente era gris y completamente anodina desde un punto de vista desde eso de la aventura del riego y del espectáculo se está convirtiendo efectivamente esta esta partidocracia que es que tiene sus diferentes manifestaciones en europa en en bueno espectáculos digamos grisáceos que meten en una batidora todos los ingredientes sin ningún tipo de criterio y y después eso es lo que se ve después los ciudadanos no porque realmente esta coalición que han llamado semáforo no que es una coalición extrañísima entre verdes liberales socialdemócratas ahí ahí es lo que tú decías puede caber todo está comandada por un señor que que la verdad que en el mismo artículo de del país en el que se titula olaf sol olaf sol líder y el líder inesperado de alemania que devuelve la sonrisa a la socialdemocracia esto muchas sonrisas pero parece que tenga este señor claro claro escaso carisma escaso carisma escaso carisma un tipo que dice según el mismo artículo el mismo artículo del país se ha limitado a no cometer errores o sea es un tipo que se ha quedado como quieto y como hacen como es la socialdemocracia no hacer nada esperar que los ciudadanos acríticamente metan papelitos en las urnas y ya está y que tampoco realmente o sea aquí no hay una una verdadera lucha de 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 candidatos por batirse el cobre unos contra otros no como se sabe que más que va a salir como se sabe que que más o menos el reparte el reparto de poder estaba ya hecho y si no después de los votos se hace un apaño de coalición semáforo multicolor tutti frutti pues entonces es que no hay ningún tipo de emoción ni ningún tipo de aventura ni ningún tipo de de cosa inesperada más o menos pues sí sí y si no sale lo que tiene que salir porque esto es una un apaño que hacen las élites se pacta se pacta es como jugar un partido de fútbol y cuando se termina el partido de fútbol pues después ya en el despacho se apaña el resultado porque no mira vamos a ponerte a ti otro gol más porque me conviene que empates y una cosa que 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 bueno que efectivamente vemos que en esta vez que ocurre en alemania que acaban de sustituir a una persona que era ángela merkel que realmente es la que mandaba desde un punto de vista pastoril a todo lo a todo el rebaño de europa y y bueno y estamos expectantes como como nos presenta el país a un relevo con una coalición que incluso muchos en españa que que alaban no el tema este de la del consenso y de la y de y de estas ultra coaliciones esto es lo normal esto es lo lógico en la democracia que todos los partidos pacten esto esto es la madurez de la de lo que llaman ellos democracia no cuando es una aberración por no por no pero no empezar el tema de la separación de poderes pero el hecho no no el hecho contraintuitivo de que las personas que están defendiendo una idea para poder para poder alcanzar el poder renuncien a esas ideas y realmente al final no se haga nada todo el mundo tradición en lo que estaba diciendo no en fin esto es el resultado de hecho mira pedro sánchez decir en la televisión que que españa era un país adelantado porque lo que había pasado en alemania él ya lo había comenzado en españa con el gobierno que tiene de coalición con podemos y bueno vamos que que su gobierno es la pera y que son unos adelantados en el progresismo internacional y que los alemanes poco menos que dejar copiados no o sea es decir si encima esto es como el idiota que hace gala de su incultura como para que se ríe jojo que tonto soy cuando diciendo mira este cuando alguien dice algo inteligente que se ríe pues van a gloriándose de su propia estupidez pues a mí me recuerdo un poco eso la actitud de nuestro presidente del gobierno cuando decía esto y se ponía a sí mismo como ejemplo a seguir dentro de europa o como dijéramos precursor de todo esto que está sucediendo que aparte de que creo que un poco le importa a este señor solo lo que piense el señor sánchez pero pero bueno que que resulta bastante curioso que aquí se intenta subir al carro de estas cuestiones pues para para poder de manifiesto por las propias carencias de los regímenes partidocráticos que hay en toda europa a mí yo yo recuerdo un comentario de las pocas cosas que alababa que alabó en su momento de trevijano de ortega se me acuerdo yo que sí sí le encontraba como hallazgo interesante la figura del hombre masa pero él explicaba que él efectivamente que él explicaba que se había entendido mal que no que el hombre más era el hombre efectivamente socialdemócrata el hombre gris el hombre que que no no sé en realidad era el que iba detrás de la sociedad el que intentaba camuflarse y convertirse en la sociedad para desaparecer en ella no y hay una descripción de este personaje de del nuevo canciller de alemania que precisamente en el país yo creo que se ajusta bastante a esta idea porque dice dice el párrafo se sabe poco de la adolescencia y de la juventud del nuevo canciller que tenía el pelo largo y rizado y que era más de izquierdas que ahora es muy típico de la socialdemocracia ahora claro es muy típico exactamente era izquierda pero ahora ya no tanto como todos como todos y las derechas también son menos de derechas efectivamente todo todo se diluye todo se convierte en una masa grisácea y ese es el pardos en la noche de la socialdemocracia y del consenso efectivamente efectivamente y no y de la descripción si si van ustedes al artículo que como siempre dejaré en la descripción del vídeo lo pueden ver y ver y verán que es el triunfo ese ese es el producto último de la de como como líderes que llaman que es una siempre que escucho la palabra líderes en el tema este de la de los partidos me me chirrían el oído un líder yo considero que es otra como yo considero un líder no es eso un líder es una persona que es que naturalmente la gente le sigue porque tiene una personalidad arrolladora que es capaz de ponerse delante y de que la gente naturalmente le sigue no y no esto que es como una persona que casi pasaba por allí o sea realmente se ha confundido y no quiere molestar mucho y no quiere cagarla por perdón de la expresión pero vamos que básicamente eso es el ejemplo que tenemos aquí en el expediente el patrón sería rajoy no señor que no no ya que se escalabre en los otros que ya me tocará a mí llegar no vamos a meter no hacer aquí propuesta muy osada no vamos a quedar es que el régimen de partidos si en las listas hay que subir y escalar a través de el peloteo y de la fidelidad malentendida al líder la manera de escalar es lo que propicia es una suerte de selección natural a la inversa de tal manera que los más capacitados van desapareciendo y los más inútiles los más pelotas los que tienen menos escrúpulos y los que tienen menos principios van a ser los que triunfen y esto es lo que ocurre en este caso también bueno está impulsado desde luego por la famosa ley de hierro de la de las oligarquías que evidentemente en los partidos este tipo de partidos en concreto el que estudió en su momento recuérdame el nombre de el que anunció la ley de hierro robert michels el partido socialdemócrata precisamente fue el que estudió lo que hacía era precisamente eso no que al final la la pequeña camarilla dentro de los partidos va dejando a un lado todo tipo de control de las bases y demás y esa pequeña camarilla la que sube la que controla exclusivamente y con puño de hierro con mano de hierro como la ley el resto del partido es la que evidentemente no es el líder o los más inteligentes sino los que realmente han conseguido quitarse en esa lucha de poder a los otros lo único que tienen que eso hay que reconocérselo eso sí es instinto asesino o sea las personas que vemos ahora mismo encumbradas como líderes que llaman líderes son los mayores asesinos políticos que lo que lo que han conseguido triunfar hoy día entonces no tienen no hay otro tipo de selección porque nosotros no estamos votando o sea nosotros no lo decidimos ellos están allí porque tienen un proceso de elevación hacia la incompetencia que también enunciaba al principio de peter creo que se llamaba pero vamos que que la cuestión en este caso en el de los partidos vemos este espectáculo yo no sé cómo definirlo pedro es es un poco como repulsó patético sí yo creo que la palabra la palabra patético sí y entonces y nada pero sin embargo pues nada es son los que están ahora mismo comandando está este engendro de unión europea y y bueno y ya veremos qué qué peso tiene qué peso tiene alemania y qué por dónde va esto que yo creo que va un poco a donde le lleve el viento porque alemania la verdad tiene sus intereses económicos que los defiende por encima por supuesto que de los de la unión europea y básicamente veremos pues a un gobierno probablemente gris como en parte era merkel y sin querer destacar en grandes cosas desde luego liderazgo poco y ya 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 iremos viendo en que de que llama la atención de este gobierno bueno podemos pasar a la siguiente noticia que había que había destacado en el abc y y resulta que titula este periódico biden o biden alerta de su perdón de que la democracia está fallando entre comillas a cada vez más ciudadanos el presidente de eeuu se celebra la cumbre para la democracia una reunión virtual con líderes de más de 100 países del mundo bien hay una serie de cosas que la verdad llaman la atención de esta noticia que nos trae el corresponsal de nueva york de abc javier anso anso rena que dice que en dio biden joe biden dio la voz de alarma este jueves ante la el repliegue de la democracia en todo el mundo y advirtió de que cada vez más ciudadanos en todo el mundo se sienten que los gobiernos democráticos les están fallando en la satisfacción de sus necesidades necesidades dice más cosas pero que te sugiere ya este primer párrafo que para mí es descacharrante pedro y bueno en primer lugar que en fin que hable de repliegue de decir que la de repliegue y que la democracia está fallando hombre luego si uno lee la noticia ve que aquello que está describiendo no la democracia no es muy curioso que lo diga además esto uno de los mismos países en el que actualmente existe una democracia formal como en los estados unidos la república constitucional de los estados unidos de américa claro esto es lo que pasa que si lo que hay ahora está fallando lo que parece que falla en la democracia pero en realidad no 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 hay la democracia no está ausente no habla de repliegue de la democracia en todo el mundo cuando lo que falta es lo contrario es que no ha habido despliegue el repliegue es lo contrario del despliegue lo que no ha habido es despliegue porque después de que ganaran los estados unidos la segunda guerra mundial a aquellas países que quedaron bajo el ámbito de su potencia les concedió graciosamente todas las libertades menos la más importante la que ellos tenían y que se reservaron para ellos que la libertad política la libertad política colectiva no entonces claro mientras los borreguitos estén en su tema creyendo que tienen una democracia y que bueno pues que les va fallando y necesitan más dosis de de los estados unidos o de generosidad en cuanto a libertades pues también mejor les irá en su política digamos imperialista porque no olvidemos nosotros sí que es cierto que miramos las virtudes de la democracia naciente estadounidense pero eso no significa que estemos de acuerdo con la política imperialista de los estados unidos o de cómo cómo defienden sus intereses en el exterior también me parece muy interesante esto lo diga además un señor que es del partido demócrata y y también recordar una cosa muy interesante que sirve para ello de la diferencia entre el partido demócrata y el partido republicano y porque los padres fundadores de los estados unidos repugnaban de la palabra democracia y preferían hablar de república de leyes como hacía adams en contraposición a la propia democracia al gobierno de las leyes por encima del gobierno de los de los hombres la democracia lo entendían despectivamente mirando muy mal a europa a la revolución francesa a toda la ideología russoniana a todo ello esa desconfianza del gobierno pop del populacho por sinónimo a la democracia y entonces quienes ponían por encima en el movimiento de los dos grandes partidos norteamericanos la voluntad popular a la russoniana por decirlo así de la de la de la voluntad del sistema de república de leyes que finalmente se configura el partido demócrata frente al partido republicano de ahí vienen los nombres de cada uno de ellos y los orígenes de ambos partidos no deja de ser curioso que lo diga pues el máximo un presidente de los estados unidos que pertenece a ese partido a ese partido demócrata me parece bastante significativo y luego bueno date cuenta que ahí están países en esta cumbre como pakistán no te digo más y claro que es lo que además a mí me subraya lo que te había dicho que esto es una posición predominante de dosificación de libertades de quien tiene libertad política pero no la da a los demás porque eso le pondría en peligro su posición hegemónica en el mundo que diga que aseguró que eeuu liderará con el ejemplo y a función diversas medidas como de derecho al voto anticorrupción para los demás entonces el ejemplo lo tienen efectivamente pero lo que hacen es llegamos dosificar esa esa ración de libertades sin otorgar la más importante que como digo es la libertad política que se reservan para ellos mismos de todas maneras de todas maneras y bueno por supuesto este tipo de cumbres tienen diferentes lecturas hay las declaraciones de un presidente de los estados unidos como siempre tiene mensajes que son de consumo interno y hay mensajes que evidentemente están enviados a el ámbito internacional en el yendo al principio primero a lo general que es el ámbito internacional y sin conocer bueno pues todos los detalles evidentemente de la de las relaciones internacionales lo que sí apreciamos últimamente en las decisiones que se están tomando desde la presidencia de los estados unidos es un repliegue esta vez sí de la presencia de esta potencia mundial como es el estados unidos que al perder ya desde su momento el eje de lucha que venían librándose hasta desde la guerra fría pues ahora mismo no tiene una capacidad digamos una palanca en la que apoyar su intervención en diferentes países que siempre pues tiene esta vertiente imperialista que no obstá por supuesto lo que es el funcionamiento interno democrático la democracia es una cosa que funciona de puertas para adentro en cada uno de los estados de puertas para afuera no tiene que haber democracia las relaciones internacionales es de las son de las cosas más descarnadas que hay y todavía no existe un gobierno el interés y la conveniencia el interés y la conveniencia totalmente porque todavía no hay un gobierno democrático del planeta no sea que lo que hay entre entre estados es pues nada interés y conveniencia como tú has dicho pero claro realmente ahora mismo eeuu el interés y la conveniencia que son económicos que evidentemente tienen como gran adversario china tampoco se se manifiestan de una manera por ahora por lo menos excesivamente agresiva desde el punto de vista internacional y no es una cosa que bueno por supuesto se usan estas reuniones de 109 países que ha tenido por ejemplo esta aunque haya sido aunque haya sido online no pero sirve para ir viendo la órbita en torno a esta potencia no pero por otro lado también tiene una lectura interna que yo creo que tenía que ver con lo que tú estabas diciendo de la de lo que el concepto de democracia porque al fin y al cabo es una cumbre para la democracia el presidente el presidente de los eeuu dice que hay gente que ve que le falla la democracia y que está muy polarizada la sociedad y que tenemos que digamos avivar la tenemos que ser resiliente y que no tenemos que en fin no no es que son palabras textuales que sea del texto del texto y claro y tú dices este qué tipo de mensaje bueno es lo que está viviendo eeuu que es ese enfrentamiento ficticio que existe evidentemente en entre las facciones defensores de bueno del partido republicano y demócrata que entienden en última instancia esa defensa de lo que ellos y cada uno de ellos llama democracia que se confunde la democracia material es decir la capacidad que uno tiene tanto de ejercer sus derechos o bueno y de tener y de tener socialmente bienes de todo el punto como por ejemplo la comida la casa el poder de tener un coche o desplazarte bueno más o menos ese tipo de posibilidades materiales que cuanto más la tiene la sociedad cuanta más persona tiene más democracia material habrá por así decirlo que es una aspiración de ilusa y en algunos aspectos peligrosa y nosotros que defendemos los repúblicos la democracia formal que esa ni está en peligro ni ni en principio claro otra cosa es que se pierda la conciencia en eeuu de lo que es la democracia que es fundamentalmente la separación de poderes que eso es lo que tú estabas definiendo muy bien y que entendían los republicanos los verdaderos republicanos y padres de la de la patria estadounidense que sabían que el problema es que el poder hay que controlarlo y esto esto de hablar esto de hablar de que uno le hace falta pan o a uno le hace falta bueno eso ya son medidas de gobierno que cada uno tiene su manera de resolverla pero lo fundamental es la democracia formal que es de lo que no paramos a hablar en estos vídeos y desde estas posiciones que tenemos en el en el mcrc en el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional entonces que el presidente de los eeuu está diciendo esto en realidad es una también declaración electoralista que distorsiona la palabra democracia y es lamentable que un presidente el presidente de una de las de los pocos ejemplos que se pueden dar en separación de poderes en su constitución esté digamos difuminando este término no es la democracia le falla tenemos que que renovarla bueno en fin es una es una reflexión al a las palabras no la democracia dice joe biden en textual la democracia no ocurre por accidente debemos renovarla con cada generación y es un asunto urgente desde todos los puntos de vista tenemos que renovar como que eso como se renueva la democracia pedro y luego la suya además si que nació por accidente es curioso claro es que vamos a ver la democracia en eeuu nace casi por casualidad ellos supieron identificar cuáles eran los enemigos de la libertad colectiva y por eliminación llegaron a esta sabían que el enemigo era el rey jorge y el parlamento británico y llegaron a al sistema de democracia con separación de poderes de orden de naturaleza republicana como la forma de estado republicana o sea quiero decir ellos llegaron por puro y mero accidente por alineación de las circunstancias históricas que habían sojuzgado la libertad política de las nacientes con de las colonias de las colonias británicas de ultramar dando lugar al nacimiento de una nueva nación esto es lo que ocurrió por accidente efectivamente pues claro hay inteligencia muy inteligentes allí pero yo quiero decir que se dieron unas circunstancias azarosas que dieron lugar al nacimiento de los de la república constitucional norteamericana sí bueno como quien haya la penicilina es decir no deja de ser un accidente pero pero evidentemente es una cosa maravillosa que con años y muchos experimentos y evidentemente unas mentes valga la reiteración unas mentes preclaras que sabían ver que y sabían incluso hasta reconocer que se equivocaron al principio con la primera constitución es decir una altura intelectual y una fuerza intelectual tan arrolladora que bueno que ha legado un una construcción porque no deja de ser una una es un hallazgo pero lo han construido los americanos y que hoy se desdibuje con este tipo de cumbres por la democracia no o cumbres como se llama esto cumbre para la democracia cumbre para la democracia y que en realidad evidentemente es una maniobra de eeuu para intentar controlar a los países cercanos y por otro lado un bueno pues un mensaje interno de consumo interno para denostar pues la el enfrentamiento interno que existe en su país que por otro lado hasta cierto punto es normal es decir en un país tiene que haber enfrentamiento de opiniones y de puntos de vista y la democracia está precisamente para que tú puedas elegir a tu representante y que no nos matemos lo que no hay que lo que no hay es que es caer en el consenso y creer que todos tenemos que estar de acuerdo porque eso es irreal también en fin para concluir y por acercarnos ya definitivamente a nuestro país a nuestra querida españa sacó a colación una triste noticia bueno ya se vienen comentando hace unos cuantos días el caso de un menor en cataluña en canet del mar que está siendo acosado acosado porque sus padres han decidido que quiere cumplir que se quiere cumplir el 25 por ciento que que es el mínimo el mínimo que que se puede dar de escolarización en castellano y por diferentes mensajes sabemos que que están siendo acosados desde las instituciones por personas en las instituciones y bueno en la propia grupúsculo nacionalista entonces encontramos la noticia hoy de que dice que el pp y c y c ciudadanos acuden al defensor del pueblo para intervenir en el acoso al niño de canet y lanzan convocs iniciativas para forzar al gobierno a responder entonces respecto a este planteamiento este titular esta respuesta de nuestros valientes y agarridos partidos que llaman constitucionalista que comentario te merece esta situación pedro bueno pues también siguiendo el análisis que hacemos a través de los de la forma de la redacción de los titulares pero a mí yo lo primero que me vino a la cabeza te lo digo de verdad cuando de esto de que pepe y ciudadanos acuden para intervenir en el acoso del niño intervenir en el acoso del niño a mí me recordó el chiste ese de que vean que está tres pegándole una paliza a uno ven pasamos otros dos y que hiciste pues menuda paliza le dimos entre los cinco porque parece que es lo que dice intervenir en el acoso del niño se aparece que van a intervenir en el acoso y se unen se van a unir al acoso del niño bueno a lo mejor no se unen directamente pero 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 con con lanzar iniciativas como quien lanza piedras de la expresión que hay pues hasta cierto punto desde luego que puede decirse que están interviniendo en el acoso al niño es porque claro parece tú lo lees y pepe y ciudadanos acuden al expresar el pueblo para intervenir en el acoso al niño y lanzan iniciativas pues bueno las iniciativas no son unas cosas que se lancen como quien lanza un globo sonda o satélite al espacio y bueno eso en primer lugar y luego decir que rotundamente que el hecho de acudir a algo tan inane como el defensor del pueblo es eso que precisamente se puede interpretar casi como una intervención proactiva en lo que este pobre chaval estará sufriendo porque podemos decir sin temor a dudas y equivocarnos que donde hay defensor del pueblo no hay democracia la figura del defensor del pueblo es un ornamento para para hacer ver que algo se hace desde arriba desde estas oligarquías de partidos es algo que tiene origen en las constituciones nórdicas suencia por ahí el ombudsman es el precedente del defensor del pueblo y no hay necesidad si el pueblo tiene defensa por sí mismo de que la administración le nombre un defensor para autotutelarse desde desde arriba que es lo que ocurre aquí con un diputado de distrito no necesita defensor alguno abstracto que sea o además una figura que siempre suele cristalizar en también personajes de consenso que es lo que ocurre también en este caso el defensor del pueblo si la ley funciona si los tribunales de justicia funcionan y si hay verdadera representación es absolutamente prescindible su mero hecho es una auto justificación de la necesidad de inventarse algo que parece que hace algo pero que no hace absolutamente nada lo que tenía que hacer era intervenir los tribunales de justicia y meter en la cárcel por acción o omisión a quien deba de responder por esto en vía contención administrativa o en vía penal incluso si este chico está en una situación de peligro y una administración pública que tiene la obligación de perseguir delitos de oficio no lo hace es responsable por omisión de esos delitos y sus responsables tienen que ir a la cárcel a la cárcel directamente a la cárcel porque no van a la cárcel porque la fiscalía no va a hacer nada en tanto que recibe órdenes jerárquicas de quien le manda al fiscal general del estado que es destinado por quién por el gobierno por el ejecutivo y porque no lo hace porque está en coalición con los partidos nacionalistas y es que todo esto se explica desde la óptica de la ausencia de separación de poderes y de la ausencia de independencia judicial en españa de una manera clarísima que no van a decir ahora que el defensor del pueblo y que los partidos políticos lanzan iniciativas para acudir al defensor del pueblo es que me da pena de este chaval realmente es lo que te puedo comentar al respecto pues nada yo te felicito porque yo creo que en fin has hecho una exposición que yo no sé si puedo mejorar pero desde luego que el hecho de efectivamente de haber sacado una noticia que en principio es un caso particular y que tienen intervienen estos partidos como en coalición lanzando cosas para que además para que el gobierno responda o sea es como todo tan inane es un grito callado o sea es una es una cosa tan poco con tan poca fuerza que realmente es el humo es el humo es el defensor es humo las iniciativas son humo todo es humo y realmente lo que tiene fuerza es lo que tú has dicho la ley impuesta precisamente por la fuerza de la ley porque aquí que pinta realmente un partido político o sea yo entiendo que a lo mejor hay una reacción que hay una reacción social ante una injusticia y que pues que te digo yo asociaciones o grupos o iniciativas sociales de cívicas de todo tipo digamos alcen la voz cuando se produce una injusticia por así decirlo porque se ha hablado incluso de apedrear la casa del niño es normal que desde la sociedad se responda pues en diferentes terminales pues como puedan ser eso pues portavocías de asociaciones de padres o de profesores o en fin eso es completamente natural ahora un partido político así que pinta un partido político en esto es que realmente tenemos que tener los políticos metidos en todas estas cosas que además en teoría son los legisladores que son los culpables precisamente de haber generado esta estas leyes aberrantes o sea y sin embargo se hablan con el defensor del pueblo cuando y que clarísimamente tú has expuesto que precisamente esto me gustaría que algún liberal que de los liberales que se dicen que hay en españa me explicará a mí que es un defensor del pueblo uno de los liberales que además evidentemente en su origen digamos entiende perfectamente lo que es la representación porque necesitamos un defensor en todo caso si hubiera allí en canet en el distrito que le correspondiera un grupo de personas que dijeran a su representante diga usted esto o a usted lo otro ese representante pues se manifestaría o propondría o haría cualquier cosa pero esto de los políticos hablando con el defensor es que es que realmente un teatrito que quieren hacernos creer que eso representa o tienen la fuerza de la de la indignación ciudadana y lo único que evidentemente es lo que pretende pues es dar un poco imagen a la galería para que en un futuro si alguien se acuerda de esto pues le dé la papeleta a este partido o a otro no tiene no tiene y efectivamente ya por último concluyo que mi pena por por el niño porque por el niño y por la familia porque realmente han tomado una iniciativa ellos sí una iniciativa de dar la cara de exponerse públicamente en una sociedad que lamentablemente está enferma como es la la parte de la sociedad española que que vive allí en cataluña que realmente la emprende con con esta familia que pretende una cosa de lo más natural que es que se cumpla la ley la ley de hoy en día que tenemos que será mejor o peor pero que se cumpla la ley pues nada eso ni eso oye realmente es lamentable y y has explicado estupendamente cuál es el mecanismo que impide que se cumpla la ley como en españa no se puede cumplir la ley precisamente por esa auto interdependencia que tú has explicado muy bien y que con un caso lamentable como es el de esta familia con con este niño en canet del mar pues lo van a pasar muy mal porque la ley no les va a proteger lamentablemente como en tantos casos que que vivimos día a día en fin la verdad cerramos un poquito con un con una sombra en en el análisis pero que no no podemos explicarlo de otra manera no es es lo que es lo que es pero bueno tenemos siempre la esperanza de saber que si se se mentaliza la las personas que ven estos vídeos y que se estudian y que aprenden lo que es realmente la separación de poderes y la representación pues puedan avistar una luz al final del túnel y podamos desprendernos de este de este aparataje tan tan lamentable en fin pero alguna conclusión que quieras sacar sobre este tema yo creo que ha quedado todo bastante clarísimo y bueno que vemos que tampoco hay tanta para que pueden parecer noticias las tres que hemos tratado y que son muy diferentes pero todos vemos cuál es el del denominador común que es la falta de separación de poderes y bueno lo que lo que es el significado auténtico de lo que es la democracia formal no y el papel que juega en el conjunto de la de la sociedad no y esto que siempre también decía don antonio que que no hay sociedad que en la que no se no pueda funcionar la democracia no es es un concepto de orden universal y que como tal pues vemos que la ausencia de ella o cuando ya concurre da unos efectos sociales también muy diferentes bueno ya otro día otro día reflexionaremos quizás sobre qué tiene que pasar para que se despierte esa conciencia porque lo mismo que las naciones no se pueden suicidar pero si pueden ir perdiendo conciencia de nación hay que hay que ir generando conciencia también de estos dos conceptos tan básicos en principio pero que repetimos y a ver esa conciencia como se arraiga en fin pedro como siempre te agradezco muchísimo yo hoy te lo agradezco más porque en esta última exposición con el niño de canet yo yo creo que ha sido bastante ilustrativa y nada te te emplazo y me emplazo a mí mismo en la próximo en el próximo coloquio para que podamos repasar un poquillo al hilo de las noticias de estos conceptos para mí será un placer como siempre muy bien pues un saludo y hasta el próximo día un saludo y